Quorum América, la actualidad del continente será llevada a ustedes por Hermógenes Nagles. Una mirada, varias opiniones. Quorum América, con el Canal 57. Bienvenidos a Quorum América, el Canal 57, la TV que va contigo. Esta noche, lunes 18 de abril, me acompañan en el set informativo Marco Fieri, analista internacional, y Wilson Rodríguez, director de Inconic, una prestigiosa compañía de asesoría a nivel de descontaminación ambiental. Bienvenidos, Marco y Wilson. Gracias por tenernos acá. Muy buenas, muy buenas, gracias. Siempre es un honor poder estar aquí con ustedes, con ese gran entusiasmo que siempre le ponen al Canal 57. Gracias, Wilson. Bueno, la semana pasada estuvo invitado en el programa el profesor Eduardo Gamarra, estudioso del tema de la migración en la Florida y en los Estados Unidos, y como quiera que fue el encargado de las conclusiones del foro internacional de gobernabilidad realizado recientemente en República Dominicana con asistencia de expresidentes de las repúblicas, de repúblicas centroamericanas y de Latinoamérica. El profesor Gamarra nos presentó un panorama sombrío del inicio del 2020 a causa del COVID-19, del efecto del COVID-19 y de los efectos que posiblemente, y que ya comenzaron a evidenciarse, trae la invasión de Rusia a Ucrania. Lo estamos viendo en los Estados Unidos con los altos costos, con una inflación generalizada, posible recesión en el mundo, e igualmente esto trae un efecto insondable sobre los países latinoamericanos, que van a afectar los niveles de pobreza, va a ser mucho más pobre a las naciones latinoamericanas. Entonces, los invito a que hablemos en torno a estos temas, ya visualizando el tema de Colombia, con base en los estándares que nos presentaba el profesor Gamarra. Él dice que la pandemia ha afectado los presupuestos por completo de las naciones pobres, y ello va a impedir el desarrollo de programas ambiciosos a nivel general, a nivel ciudadano. No sé qué opina Marco y qué opina Wilson al respecto. Me matreo, me adelanto. Lo que se habló del foro, yo pienso que es que hay una preocupación general en el continente, especialmente las Américas, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, que el efecto de la pandemia solamente incrementó los problemas que ya tenían estos países antes de la pandemia. La desigualdad, un poco de pérdida de ingresos que han tenido los países en los últimos años. La pandemia simplemente aceleró esto. La desigualdad creció, grandes porcentajes de la sociedad cayeron otra vez a la pobreza en cifras en Colombia. Creo que se perdieron casi 10 años de desarrollo económico. Vimos hasta una cifra de pobreza cercana al 50% de la población. Entonces, todo esto genera una crisis en la región, dado que esta situación económica solamente exaspera todas las situaciones sociales dentro de los países, que crean situaciones inestables en políticas sociales. Como hemos visto en las últimas elecciones en países de región, en Chile, en Perú, hay una desesperación muy grande en las poblaciones latinoamericanas, en sus países, dado que las promesas de los estados de brindarles oportunidades, de brindarles cómo subsistir, no se han dado. Y la pandemia solamente la desesperó. Y hay un interés en trabajar en esta situación lo antes posible para que esta crisis no crezca. Y, obviamente, hay un interés muy importante del vecino al norte de Estados Unidos de que esto se pueda solucionar del otro lado de la frontera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando los países entran en crisis, la mejor opción de la mayoría de los latinoamericanos es vamos a migrar, vamos a entrar a Estados Unidos. Y, obviamente, Estados Unidos es un tema delicado, el tema de la inmigración, especialmente si es de manera ilegal. Así que es de interés regional poder solucionar estos problemas en los países antes que se vuelva una crisis regional y inmigración en el norte, en países como Estados Unidos y Canadá. Así que va a ser un tema central de ahora en adelante con los cambios de gobierno que vienen en Sudamérica. Es cómo solucionamos los temas económicos que fueron esperados por la pandemia, por COVID-19. Wilson, el profesor Gamarra sostiene que Colombia tiene dentro de los grandes desafíos, que fue el tema de esa cumbre realizada en República Dominicana. El tema del manejo, primero, de la pandemia, pospandemia, pues, y el tema de gobernabilidad, el tema de la desnarcotización. Colombia, lo sabemos, ha tenido diferentes épocas y él sostiene, de acuerdo con los estudios, obviamente, adelantados por las oficinas de antidrogas, que hay un resurgimiento del cultivo, de los cultivos ilícitos, el resurgimiento de la industria del narcotráfico. No sé, usted acaba de llegar de Colombia, estuvo precisamente en la zona del Golfo de Ibravá, recorriendo la campaña presidencial con Sergio Fajardo. ¿Cómo encuentra usted el panorama en esas regiones que precisamente han sido afectadas por estos fenómenos? Muchas gracias, Demógenas. Tocando un poquito también lo que mencionó Marcos con la parte de migración y los problemas que hay, y cómo prevenimos esa migración a Estados Unidos. Esta mañana estuve reunido con un amigo mío financiero y estamos muy preocupados por la superinflación que vivimos en Estados Unidos y estamos muy preocupados por toda la migración, que no solamente viene de Latinoamérica, sino que viene de Nueva York, New Jersey, Chicago, con Érico y más encima de Sudamérica. Entonces estamos preocupados porque el dinero está valiendo menos y menos y menos cada día. Con respecto a la gira que acabamos de hacer, estuvimos en San Andrés, estuvimos en Urabá, en San Andrés, hacía muchos años que yo no iba, y me quedé totalmente sorprendido que fuera de mejora de un poquito del aeropuerto, San Andrés sigue igual. Y San Andrés sí recibe muchas divisas del impuesto al turismo que cobra más o menos 126 mil pesos por persona que visita la isla, que eso equivale a más de 790 mil millones de pesos anualmente, y veo que el dinero no se está invirtiendo en la isla. Al contrario, lo que acabas de mencionar, mi estimado, que se está incrementando mucho las gangas, las gangas, los del Golfo, se está posicionando mucho más el narcotráfico en esas regiones por falta de oportunidades. El problema son oportunidades que los gobiernos no se han enfocado en esas regiones para un desarrollo turístico. Esa isla de San Andrés es una isla supremamente preciosa. En el mapa parece un caballito que era para que hoy, yo visitaba muchas islas del Caribe, era para que hoy tuvieran un puerto espectacular para recibir cruceros, para mejorar la infraestructura del turismo. Me quedo un poquito triste por lo que vi, pero al mismo tiempo me quedo optimista que si Colombia elige a las personas adecuadas para la próxima presidencia, esas personas como Luis Alberto Murillo y el doctor Fajardo se van a enfocar en ayudar a incrementar esa infraestructura de las necesidades que tiene la isla de San Andrés. En Urabá... ¿Y en el Golfo de Urabá? Dígame. En el Golfo de Urabá, ¿cómo encontró usted en su recorrido la situación económica? Hay muchos... Nosotros estuvimos reuniendo con varios empresarios, con varias personas de diferentes ámbitos políticos, con gente de la calle, estuvimos en la calle dando volantes, caminando, hablando con la gente, y hay varios temas. Un tema que les preocupa mucho es la parte de la agricultura. En la parte de la agricultura no hay gente que quiera trabajar en la agricultura. Las nuevas generaciones no tienen ninguna motivación para trabajar en la agricultura. Entonces es un problema que sigue preocupando a la región. La parte de educación, no hay suficiente educación, fuera de lo que hizo el doctor Fajardo en el pasado, que son las personas que ha ayudado a aumentar la educación en esa región y ha hecho muchas cosas por Urabá. Se quedó en el pasado, no se siguió construyendo lo que hizo el doctor Fajardo. Entonces hay muchas, muchas faltas de educación. También hay faltas de infraestructura de puertos, Urabá siendo un puerto aproximado a Panamá y muy cerca de Miami, era para que tuviera un puerto de turismo, un puerto de transporte, un puerto, o sea, muchas cosas de desarrollo de vivienda. La gente se está quejando porque como mencionaste antiguamente y también lo mencionó Marcos, Urabá también es un puerto de entrada y salida de migrantes, por ahí pasa la gente de todas partes que pasan para tratar de llegar a Estados Unidos y es un problema porque con respecto a la cantidad de personas que pasan, el problema de viviendas, que también hay problemas de viviendas, o sea, cuando hicieron viviendas del gobierno, hicieron viviendas de 42 metros cuadrados, la cual viven 4 o 6 personas, o sea, que tampoco se planificó eso para esa infraestructura de Urabá para poder pensar de que las familias van a incrementar y necesitan mucho más espacio para poder vivir. Entonces hay muchos problemas, muchos problemas que tienen que ver con, repito, con la agricultura, con la infraestructura, con la educación, mejorar los puertos, estuvimos haciendo un recorrido por turbo, por arboletes, o sea, yo me quedé totalmente sorprendido de estar por ahí en arboletes en donde las playas, la área maravillosa, solamente falta inyectarle infraestructura, capital de turismo, es una zona maravillosa, yo, es mi segunda vez que voy a Urabá y me siento como si fuera para mi propia casa porque me gusta la gente, me gusta toda la tipografía, todo lo que hay bello de esa región que tiene un potencial magnífico, magnífico, creo que es uno de los diamantes fuera del Chocó, uno de los diamantes que podemos desarrollar y que puede tener una infraestructura buena para el crecimiento del GDP del Producto Interno del país por lo menos por unos tres puntos. Cierto, Marco, nos proponemos realizar precisamente el Fueron América y el Canal 57 y la Universidad Internacional de la Florida el foro sobre estrategia, alianza estratégica Colombia-Estados Unidos. Estas temáticas tan preocupantes de Colombia a nivel económico a nivel social deben incrustarse en este tipo de documentos en este tipo de acuerdos de cooperación internacional ¿no lo cree? Correcto, yo pienso que Colombia tiene que pasar en el caso de la cooperación que el proyecto de ley de cooperación entre Estados Unidos y Colombia que propuso el senador Menéndez y el senador Cain es un paso adelante en la relación de Estados Unidos y Colombia-Equina ¿por qué? porque la relación siempre se ha basado en temas de seguridad y la lucha contra las drogas pero ya Colombia necesita pasar esa página Estados Unidos necesita pasar esa página para que Colombia se consolide ya Colombia no es el país de hace 20 años Colombia pudo asegurar su soberanía el gobierno de Colombia controla el país que era lo que hace 20 años no existía entonces esto es el paso siguiente ¿cómo aseguramos que Colombia pase ahora al desarrollo económico? ¿cómo se le brinda oportunidades a los que no han tenido oportunidades para así estabilizar al país hacia el futuro y que sea y que Colombia continúe siendo ese aliado firme de Estados Unidos en la región como siempre lo ha sido pero necesitamos solidificar el Estado este proyecto no solamente abarca ciertos proyectos más de seguridad pero también por ejemplo tiene un fondo de inversión si no falla en la memoria aproximadamente 200 millones de dólares para emprendedores en el área de tecnología y especialmente también para el tema de igualdad de género para promover las mujeres empresarias también cubre una parte muy importante de protección al ambiente que Colombia es una potencia en esto Colombia es una potencia de biodiversidad en el mundo que no solamente Colombia pero el mundo entero quiere cuidar entonces Estados Unidos te muestra con eso incluyendo en eso también abarca la posibilidad de que Colombia sea un eje de Nier Shoy que las cadenas productivas que se encontraban en Asia se puedan mover para países no solamente cercanos como Colombia pero países que son aliados estratégicos ya no depender de países que a veces hay conflicto ideológico entonces aquí Colombia tiene un potencial enorme de no solamente pasar de ser un aliado militar a un aliado muy muy significativo en el entorno económico así que estos son ideas que hay que promover hay que explicarle a las poblaciones de ambos países para que vean el potencial porque proyectos como estos son los que impulsan el país a crecer en unos porcentajes significativos entonces esos son varios de los puntos que abarca el acuerdo que se desarrollarían en el foro pero repito esto tiene un potencial enorme para ambas poblaciones y a Wilson Rodríguez también le pregunto de acuerdo con la campaña de Sergio Fajardo y de Silberto Murillo gran amigo de nuestra casa periodística y usted que forma parte de su cuadro directivo ¿se ha pensado en proponer a los Estados Unidos que se incluyan en esa agenda de cooperación estos temas de la economía y de gobernabilidad de Colombia? así es efectivamente nosotros tuvimos la oportunidad en la última visita del doctor Murillo de reunirnos con altas autoridades de los puertos de Miami y del Everglades para también ya pensando en el futuro para tratar de llevar gente experta al desarrollo de puertos con respecto a lo que mencionaba Marcos de la migración y de las oportunidades que existen entre Colombia y Estados Unidos estoy completamente de acuerdo con él porque Estados Unidos después de que vivimos con COVID y todos los problemas que hemos tenido con suprimiento de componentes electrónicos por tecnología hasta hoy mismo por comida yo veo que va a haber más aproximación a países como Colombia que tienen básicamente agricultura tienen tecnología tienen muchas cosas para intercambiar incluyendo muebles o sea hoy usted va a comprar un mueble y le dicen que está listo para septiembre entonces las oportunidades que existen hoy para Colombia son tremendas si las sabemos manejar si sabemos integrar a los empresarios colombianos si empezamos a integrar al gobierno colombiano con los gobernadores del sur de la Florida para poder montar buenos conductos de importación exportación para el crecimiento de los dos países ya por la proximidad que tenemos a Colombia y por la gente capaz e inteligente calificada que tenemos en Colombia de producir cosas de buena calidad bueno Marcos nos toca ya pasar a otro tema importantísimo clave en esta época electoral las encuestas políticas las encuestas de cómo va la carrera presidencial en Colombia acaba de salir la última encuesta ustedes que son los dos grandes intervencionistas protagonistas de la política los invito para que las analicemos Marco cuéntanos de la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría comencemos por la intención de voto como hemos visto en las encuestas de hace un año obviamente lo lidera hoy Gustavo Petro el candidato del pacto histórico en esta encuesta sale con 34% me gustaría recalcar una cosa si hemos visto las encuestas pasadas el antes se encontraba en un 40% pero de ahí no ha pasado así que qué mensaje transmite esto que Gustavo Petro por lo menos para la primera vuelta ha tocado su techo y el miedo que existía de una victoria en primera vuelta ya es inexistente ahí se quedó es más ya estábamos en 34% un poco más bajo de lo que se ve hace unos meses Federico Gutiérrez el candidato a la aclución de Equipo por Colombia impulsado por los votos que sacó en su coalición y ahora con el apoyo de esas fuerzas políticas de la derecha colombiana consolidada detrás de él llega al 23% de intención de voto lo sorpresivo en este caso que lo sigue es el ingeniero Rodolfo Fernández que con poca actividad pública más que todo dedicada a las redes sociales y una entrevista 12% pero que transmite él él está tratando de recoger el voto de la desesperación del cansancio del colombiano en torno en torno al establecimiento que representan muchos de los otros candidatos y en cuarto está Serio Fard del 9% si hemos visto desde que pasó la consulta en los medios se ha visto de pronto una invisibilización de los otros candidatos fuera de Gutiérrez y Petro más que todo quieren hacer una una imagen de que estamos en segunda vuelta cuando todavía no está pero lo que hemos visto en las últimas semanas un cambio de campaña un cambio de enfoque agregar como fórmula disepidencial de Gilberto Murillo un candidato con una trayectoria sorpresiva impresionante y un carisma que a la gente le está llamando la atención entonces es interesante como eso surge efecto en las próximas semanas y otra cosa que me gustaría hablar de la intención de voto es las personas que van a votar en blanco 4% no sabe no responde 12% estamos hablando que hay ahí un 16% que todavía se puede ganar cuando hablamos de Rodolfo Fernández de Sergio Fajardo que están en 9% y 12% si ellos pueden abarcar eso la carrera puede cambiar completamente y como hemos visto también reuniones entre Rodolfo Fernández y Sergio Fajardo una eventual unión entre esas dos candidaturas también sería muy positiva para ambos porque eso siendo sumándolos aquí llega a 21% ya es una pelea directa con Gutiérrez así que faltando unos 40 días todo puede cambiar todo puede cambiar quiero pausar un momento porque también se puede hablar un poco de los ejercicios que se hizo en la encuesta sobre en decisión de voto en una hipotética segunda vuelta pero quiero pausar para ver si Wilson va a intervenir a ver Wilson escuchamos que lectura tiene mi estimados amigos la matemática la matemática la única matemática que yo creo en este momento es la de la de Petro estoy totalmente de acuerdo con Marco con el porcentaje de Petro no está creciendo está está disminuyendo las otras encuestas de verdad que está en el aire se está trabajando mucho para remontar a través del doctor Murillo doctor Fajardo les voy a explicar una cosa a todas las personas que lo están escuchando y a mis amigos del canal 57 yo no soy político yo soy una persona que he vivido en toda mi vida en Estados Unidos crecí en Nueva Jersey y me metí a la política a apoyar a dos personas comenzando con el doctor Luis Alberto Murillo dos veces gobernador del Chocó ministro del medio ambiente lo conocí a través de un gran amigo mío en la secretaria del medio ambiente y y verdad que yo veo una persona honesta con mucha integridad con muchas ideas una persona que habla ruso una persona que ha vivido en Estados Unidos con mucha experiencia para ofrecer a a Colombia internacionalmente con su experiencia yo veo al doctor Fardo otra persona honesta que cree en lo que todos nosotros creemos en lo que es la educación en lo que es generar infraestructura en lo que es regresar de la dignidad a todos los colombianos que vienen a Colombia yo viendo en Estados Unidos me preocupo por mis hermanos colombianos porque cuando yo veo que sigue habiendo 42 punto por ciento de la pobreza que hay bajo la línea de la pobreza me preocupo me preocupo porque nosotros como Marcos y las personas que han vivido en Estados Unidos que tampoco nos ha quedado fácil porque nos hemos hecho a pulso también vemos a nuestro lindo país que es Colombia y queremos ayudar yo creo que el legado que queremos dejar Marcos mi persona los colombianos que estamos enfocados y que estamos apoyando al doctor Fajardo doctor Murillo es eso es poder ayudar a cambiar la historia de Colombia en este momento tan crítico que estamos pasando en la política mundial en la política latinoamericana cuando vemos nuestros amigos y nuestros vecinos al lado que van por una ruta totalmente diferente la cual nunca ha funcionado no ha funcionado hasta el día de hoy y veo que que Colombia hoy sigue siendo el último alfil para Estados Unidos y el país más estratégico para fortalecer en la región para no dejar que nos vayamos para manos de personas que no piensan en el país o sea la preocupación mía de todas estas giras que yo he hecho es la falta de educación la falta de educación a la gente de menos posibilidades educación en la parte de votación educación en la parte de que si se puede cambiar he conocido gente que dice no yo me voy con esta persona porque igual he vivido 30 años así y ya no me interesa y yo le decía a esas personas pero yo creo en Dios y uno creyendo y teniendo fe y unificándonos y creando una unión positiva si podemos cambiar si se puede cambiar Wilson y Marco mirando estas estadísticas se llega a la conclusión de que puede haber una gran sorpresa de aquí al 29 de mayo elecciones presidenciales en Colombia ustedes creen que definitivamente comiencen a darse más movimientos de coaliciones de adhesiones y se desbarate un poco esa gran maquinaria que está polarizada entre la extrema derecha y la extrema izquierda en Colombia y surja un candidato de centro izquierda yo lo vi lo leía hace dos días en semana Ingrid Betancur estaba ya golpeando la puerta de Juan Manuel Galán diciendo venga hablemos nuevamente quiero volver al centro coalición a la coalición de la centro esperanza ¿cómo ven ustedes ese panorama? en esta encuesta Ingrid que también es candidata salen un 2% y en eso yo creo que eso ha sido el tope de ella en estas encuestas ella sabe que está aislada ella sabe que esta candidatura no va para ningún lado y recordemos que ella arrancó con la coalición centro esperanza hubo unas diferencias se lanzó por separado pero ella encuentra casa en la coalición es una mujer que representa esa lucha anticorrupción que ha sido su mensaje en la campaña que es muy valioso su trabajo en los 90 como congresista es muy valioso una persona que representa mucho en Colombia y es necesario que se una otra vez a la coalición para así lograr lo que muchos colombianos están pidiendo hoy que es no quieren más de la polarización hace poco también salió una encuesta no de intención de votos sino de cómo se encuentra el colombiano en torno al ámbito político y la mayoría del colombiano se encuentra en la mitad en el centro ni izquierda ni derecha entonces yo pienso que de aquí a la primera vuelta va a haber una consolidación más decentes van a haber más figuras saliendo a apoyar la candidatura de Fajardo y Murillo porque ese es el certín del colombiano todo está por cambiar y algo importante de la encuesta que me sentimos en es el caso hipotético de la segunda vuelta y eso es algo que tiene que aunque uno trate de concentrarse en la primera el colombiano está pensando siempre en la segunda y esa es la realidad y en los casos hipotéticos que muestra la encuesta pongo el caso de Petro contra Gutiérrez gana Petro por 41 a 39% en el caso de Petro contra Rodolfo Hernández 40% 38% y en el caso de Sergio Fajardo contra Petro queda 38% para Fajardo 39% para Petro ¿qué significa eso? que dentro de las posibilidades de pasar a la segunda vuelta Sergio Fajardo representa la mayor probabilidad de pelea de lucha contra Gustavo Petro que era las encuestas una consolidación del proyecto de Fajardo Murillo puede dar lo que algunos colombianos quieren lo que muchos quieren es evitar una presidencia de Petro porque se le tiene miedo sus políticas no convencen a muchos colombianos y pueden ir en contravía al bienestar del general del país que es lo que piensa una buena parte de la población entonces la consolidación alrededor de una alternativa del centro puede ser muy importante y puede pasar lo más probable es que pase aquí al final de la primera vuelta es correcto bueno y vamos a cerrar el programa con un video que nos ha traído precisamente Wilson Rodríguez desde Colombia es un saludo de Sergio Fajardo a sus amigos en el sur de la Florida y un saludo que nos trae al canal 57 cuéntenos cómo se logró ese video Wilson ese video lo logramos en el evento que hicimos en Turbo cuando yo le mencioné al doctor Luis Alberto Murillo al doctor Fajardo de que estamos trabajando fuertemente con Marcos y con todo el equipo del sur de la Florida para hacer este coro y el doctor Fajardo ni lo pensó dos segundos ni nada dijo no hagamos el video ya porque yo estoy comprometido con la gente del sur de la Florida y todos los colombianos de Estados Unidos ya mismo le hicimos el video y ese es el saludo que él nos envió toda la comunidad de colombianos en el sur de Florida un mensaje desde Urabá desde nuestra Colombia aquí en el mismo mar que tenemos enfrente con este señor que honra la palabra señor estamos trabajando juntos para cambiar a nuestro país para construir justicia para darle voz a las regiones que no han tenido en nuestro país para rebelarnos contra la injusticia que una persona nace en un lugar no va a tener oportunidades nosotros sabemos cómo cambiar a Colombia nosotros sabemos unir a Colombia sabemos cambiar porque no vamos a continuar por el mismo camino pero es un cambio para transformar para sacar lo mejor de la gente por eso nos juntamos para poner nuestras capacidades nuestras experiencias nuestros orígenes en función de una Colombia muchísimo mejor apóyenos gracias Wilson por traernos este magnífico trabajo de televisión gracias a Marco por acompañarnos una noche más en Quorum América y a ustedes gracias por su compañía muy buenas noches Quorum América la actualidad del continente será llevada a ustedes por Hermógenes Nagles una mirada varias opiniones Quorum América con el canal con el canal 57 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!